Las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte se reanudan en Perú. Gremios antigubernamentales y ciudadanos volvieron a marchar el miércoles en varias ciudades del país para exigir el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria que asumió el poder en diciembre. La movilización central se realizó en Lima, donde cientos de personas tomaron las calles del centro histórico. Nosotros, el pueblo, hemos despertado y queremos que cierren el Congreso y también que cierren el Ejecutivo porque, hermano, la señora Dina Boluarte está usurpando un cargo que no le pertenece. Los manifestantes también exigieron justicia para los más de 50 muertos por la represión policial y militar en las movilizaciones de diciembre y febrero pasado. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una veintena fallecieron por impactos de bala. Desde la primera marcha estamos acá, protestando sobre esta genocida, que es un espurio que el pueblo lo repudia. No queremos verlo, esa asesina, porque son más de 80 muertos y esto no se va a quedar impune. Algunos manifestantes también pedían la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por su fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. En enero, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de abogados por la derecha, rechazó a inicios de abogados por la derecha, rechazó a inicios de abogados por la derecha. Gracias.